El documental sobre la labor creativa y académica del artista visual Hernando León, en camino a Itaca, precedió la inauguración de la nueva sala de arte contemporáneo con que cuenta la Universidad del Bio Bio en Chillán. En sus espacios estará expuesta permanentemente la obra del pintor nacido en Yungay, de destacada trayectoria en Europa. La pro-rectora de la Universidad del Bio Bio destacó el aporte humano y artístico del pintor Hernando León a la Universidad y a la comunidad de artistas regionales. Creo que es adecuado y también necesario realizar una vez más un reconocimiento a nuestro artista visual, pues con absoluta generosidad ha contribuido a enriquecer el patrimonio artístico y cultural de Ñuble a través de varias acciones sostenidas en el tiempo, evidenciando un afecto genuino por esta zona y un compromiso con los artistas y las audiencias locales. Por su parte, Hernando León reseñó las características distintivas de esta sala de arte contemporáneo de la UVB y su importancia para el desarrollo de la actividad del arte visual en Ñuble y la región del Bio Bio. Esta sala tiene otro carácter en relación a aquellas salas en las cuales las exposiciones están en muy corto tiempo. Entonces, esta sala va a permanecer cada exposición varios meses. Todo depende del tipo de exposición que se haga. Se van a confeccionar guías, se va a poner material a disposición, como videos, como libros, etcétera, etcétera, que se van a poder ver y consultar en la biblioteca municipal. O sea, hay un ping-pong entre la biblioteca municipal y esta sala con el objeto de investigar las dificultades que tiene el arte contemporáneo. Hernando León ha realizado gran parte de su labor académica y creativa en Tresden, Alemania, donde ha trabajado también con artistas jóvenes chilenos y latinoamericanos, proyectando el arte contemporáneo y su labor ha obtenido gran éxito en toda Europa.